Ah, ahora sí. ¿Encontrará el productor el documento? No, no, el documento lo encontré, lo encontré al grupo de 20 segundos. Mira, vamos a hacer la cancha de la vida y nos vamos a hacer un poquito de río. A ver, si no, se queda ahí tranquilito. Aquí está la lista, mira. Y voy para allá. Ya la tengo, la tengo ahí. Eso, buenas noches, Puerto Rico. Comienza la diversión y la alegría en tu programa favorito. ¡Puerto Rico gana! Y ya llegó, listo para regalar el animador con el nudo más apretado en la corbata. ¡Alex D! ¡Avenzudo! ¡Tamil, Sudeli! ¡Stop! ¡Estamos en vivo! ¡Mano arriba, vamos! ¡Mucha, mucha, mucha, mucha cosa buena! ¡Vamos arriba, vamos arriba! ¡Eh, eh, eh! ¡La vida buena! ¡La vida buena! ¡Y tenemos los participantes! ¡Están activados los participantes! ¡Mano arriba, mano arriba! ¡Eh! ¡Oh, oh! ¡Eh! ¡La vida buena! ¡Estamos llegando, estamos llegando! ¡Vamos allá, vamos allá! ¡Mucha, mucha, mucha! ¡Ave María, qué bien se siente tener los primeros participantes aquí con nosotros! ¡Buenas noches, Puerto Rico! ¡Hoy la vamos a pasar espectaculares! ¡Hoy estoy más apretado que una tuerca submarino! ¡Ja, ja, ja! ¡Estoy! ¡Pero mira, apretadito, apretadito! ¡Wow! ¡Y cuidado con una tuerca submarino tiene que estar apretada! ¿Qué pasó, productor? ¿Qué dice, productor? ¿Qué pasó, productor? ¡Ya rápido! ¡Tan temprano! ¿Qué pasó, productor? ¡Ok! Tengo muchas noticias. ¿Llegaron los chicles? Llegaron los chicles porque Alexandra se sintió mal y nos devolvió los chicles. Fue por pedido, cancela, dijo, los chicles no pueden faltar. Ok. Es que esos intercambios de Alexandra Fuentes es un caso, hay que votar... Se ve que renovó con el logo y nos... Tengo un saludito. Tienes un saludito, saluda. Tengo a Joseph y a todos los amigos ahí en Home Decor que bregaron súper bien. Ajá, los muchachos de Home Decor de Humacao. Eso está así en la salida de Palmas del Mar. Home Decor de Humacao espectacular, te tratan súper bien y los precios espectaculares. Home Decor de Humacao. Y la loza que conseguí. Ahí está Alejandro por allá, todos los muchachos allá, todo en... No, brutal, brutal. Home Decor de Humacao, que siempre nos tratan súper bien. Saludos a los muchachos. Bueno, hoy sí que sí, hay 200 dólares en los chicles. Mira, mide ahí, estás ahí, estás ahí. Está fácil. Hoy está fácil. Bien fácil. 6-4-1-21-7-8. 6-4-1-21-7-8. ¿Cuántos chicles hay ahí por 200 dólares? ¿Cuántos chicles hay por 200 dólares? ¿Cuántos chicles? Hello. Primera llamada, rápido. 200 dólares. Buenas noches. Puerto Rico, gana. Puerto Rico, gana. ¿Cómo estás, mi amor? Todo bien. Gracias, mi amor. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Mariela. Mariela, ¿de qué pueblo? Bayamón. Bayamón, Mariela de Bayamón. Mariela, por 200 dólares. ¿Cuántos chicles hay aquí? Dime la, dime la. La. ¿Cuántos chicles hay? 220. ¿200 qué? 20. No, hay menos de 220. Próxima llamada. Hello, buenas noches. OK. ¿Cancel está cerca? Menos de 220. Oye, cancela donde pone el ojo, pone la vara. Ahí, cancela. Siempre está ahí, mira. Hello, buenas noches. Hello, buenas noches. ¿Quién me habla? Guillermo. ¿De qué pueblo? De Confe. Mi amigo, ¿cuántos chicles hay ahí? Hay menos de 220. ¿Cuántos chicles hay? ¿Cuántos chicles hay? 180. 180. Ah, ahora fue. No, hay menos de 180. Próxima llamada. Hello, buenas noches. No, hay menos de 180. Baja el volumen, mi amor. Baja el volumen completo. Escúchame por el teléfono. Buenas noches, ¿qué me habla? Ajá, Rosalín Torres. ¿De dónde? De Patilla. Rosalín, por 200 dólares. ¿Cuántos chicles hay menos de 180? ¿Cuántos hay? Eh, 165. No. Ay. Hay menos de 165. Yo dejo la tarjetita aquí, pero ya todo Puerto Rico sabe que hay menos de 165. Pero quiero hacer otro ahorita, productor. ¿Está bien? Atención en su casa. Pendiente. Hay menos de 165. Tiene la oportunidad, ya me invitó de llamar. Así que, pero vamos al primer juego. Vamos rápido por 200 dólares, Jedy Herrera. Eso es así, gracias a nuestra buena gente de Nuke University que continúa llevando a cabo sus Open House virtuales a través de toda, toda la isla. Atención estudiantes y padres, Nuke University te trae sus Open Houses virtuales. Te invitamos a que te conectes virtualmente y participes de un recorrido por todos los recintos universitarios de Nuke University y su división técnica IBC. Estos Open Houses son para todo el que quiera conocer más de esta gran universidad sin tener que salir de su casa. Conocerá las instalaciones de la institución, los laboratorios que están espectaculares y la variedad de ofrecimientos que tienen para ti. Busca más información en los enlaces en las redes sociales de Nuke University o en nuke.edu. Y escucha esto, Alex. Mañana jueves 9 será el de Bayamón, así que no te lo pierdas. Por ti, contigo, Nuke University. Muy bien, bueno, tengo por vía Zoom a dos participantes. Vamos primero con Paola. Paola, buenas noches. Buenas noches. Paola, preséntame ahí a tu familia, a los que están contigo. Bueno, pues yo estoy aquí con mi tía Janet y con mi mamá Janet. Muy bien, ¿de qué polo son? ¿De Olmigueros? De Olmigueros. Muy bien. Paola, te quiero decir que tu familia te puede ayudar, ¿está bien? Ok. Te pueden ayudar en cualquier momento, igual que Elizabeth. Elizabeth, buenas noches. ¿Cómo estás, mi amor? Buenas noches. Elizabeth, ¿cómo estás? Bien. ¿De qué polo eres, mi amor? ¿De San Germán? San Germán. Lo vi ahora, ok. ¿Y estás solita ahí o estás con alguien? ¿Qué no lo habías visto? Tengo toda mi familia aquí al lado. ¿Cómo es, mi amor? Tengo a mi familia aquí al lado. Ok. Con mi suegra y mi hija. Se escuchan, se escuchan. Hola, mamá, ¿cómo estás? Mira, ahí está. No, mi suegra, mi suegra. La suegra. Ahí está la suegra, ahí está la suegra. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la bebé? Yo sé, Elise. Mira qué linda la bebé, qué linda, mira. A mí, María. Ok. Vamos a comenzar entonces con Paola. Paola, yo tengo el abecedario de NUC University. Yo te voy a dar la letra y te voy a pedir algo con esa letra. Tú piensas, me dices la contestación y si es correcta, te la contamos. Si no es correcta, no te la contamos. La que tenga más contestaciones correctas, gracias a NUC University, se va a llevar 200 dólares. Vamos a comenzar con Paola. Paola, ¿estás lista? Sí. Muy bien. Vamos un poquito a la música aquí para escuchar bien a Paola. Paola, ¿preparada? Sí. Ok. Comenzamos un minuto y medio. El abecedario juega en su casa con su familia. Tiempo, ya. Estado de Estados Unidos con la A. Arizona. Apellido con la B. Berrío. Prenda de vestir con la C. Camisa. Nombre de mujer con la D. Daniela. Mes del año con la E. Enero. Animal marino con la F. Medio de transporte con la G. Guagua. Profesión con la H. Paso. Zona de masa terrestre con la I. Paso. Película con la J. Yo qué. Animal con la K. Bala. Cantante con la L. Lucero. Parte del cuerpo humano con la M. Mano. Nombre de hombre con la N. Manuel. Parte de la cara con la O. Ojos. Insecto con la P. Pulga. Cuerpo de agua con la Q. Tiempo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Lo hiciste muy bien. Bueno, vamos con la otra participante. Mi amor, ¿estás preparada? Va Elizabeth ahora. Elizabeth. Sí. Sí. Ok. Te puede ayudar tu familia, ¿está bien? Ok. Ok. Preparada. Minuto y medio. El abecedario. Tiempo. Ya. País de Latinoamérica con la A. Argentina. Un deporte con la B. Baloncesto. Elemento de la tabla periódica con la C. Cobre. Animal con la D. Dinosaurio. Cantante con la E. Estefa. Color con la F. Paso. Pueblo de Puerto Rico con la G. Gurabo. Rama de la geografía con la H. Historia. Red social con la I. Instagram. Una flor con la J. Jamaica. Fruta con la K. Kiwi. Embarcación con la L. Paso. Anomalía del ojo con la M. Miopía. Un mes del año con la N. Noviembre. Estado de Estados Unidos con la O. Ohio. Estados Unidos con la O. Noviembre. capital con la P. Tiempo. Tranquila. Todavía. Estaba bien. Estaba correcta. Hay que sumar. Hay que sumar todavía. Buen trabajo. Las dos han hecho excelente trabajo. Estamos sumando aquí. Y la ganadora, gracias a Nook University, se va a llevar 200 dólares. Las dos lo han hecho excelente, pero una de ellas está sacando números. Hay producción. Alex, bien importante que mañana nadie se pierda el Open House virtual del recinto de Bayamón de Nook University. Así que ya lo sabe, seguro desde su casa puede ver todas las facilidades. No se lo pierda mañana Open House virtual de Bayamón, Nook University. El de Bayamón está espectacular. Los laboratorios están de show. Yo estuve hace un tiempito allá y allá nos trataron súper bien. Están, de verdad, de verdad, están de show. Bueno, la ganadora lo es. Paola Elisi sacó 12 y Paola sacó 14. Significa que Paola se llevó los 200 dólares, Paola. ¡Felicidades, Paola! ¿Qué pasó, productor? ¡Felicidades, Paola! ¡Felicidades, Paola! ¿Qué pasó, productor? Que me está escribiendo Cancela que quiere saber cuánto hay. Así que vení con la llamada, ¿por qué? Vamos allá. 641-2178, 641-2178, ya sabemos que hay menos de 165. ¡Yes! Como quedamos ahorita, menos de 165. Bien fácil. ¡Hello, buenas noches! ¡Hello! ¡Ah! ¿Quién me habla? ¡Mariato! ¿De qué pueblo? ¡Río Grande! ¿De Río Grande? ¡Río Grande! Mi amor, hay menos, nos quedamos ahorita, que hay menos de 165 chicles. ¿Cuántos chicles hay? 152. ¿150 y qué? ¡Dos! ¡Ah! 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 ¡152! ¡Ah! ¡No! ¡Hay menos de 152! ¡Anda! ¡Una llamada más, una llamada más! ¡Hello! ¡Buenas noches! ¡Por 200 dólares! ¡Hello! ¡Hello! ¿Quién me habla? ¡Luz! ¡Luz! ¿De qué pueblo? ¡De Ponce! ¡De Ponce! ¡Luz! ¡Hay menos de 152 chicles! ¡Cuántos chicles hay, mi amor! ¡120! ¡No! ¡Hay más de 120! ¡Anda! ¡Y menos de 152! ¡Anda! ¡Y menos de 152! ¡Hello! ¡Buenas noches! ¡Última llamada! ¡Hello! ¡Hello! ¡Buenas noches! ¿Quién me habla? ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Abigail! ¿De qué pueblo? ¡De Carolina! ¡Abigail! ¡Hay menos chicles de 152! ¡Y más de 120! ¡Por 200 dólares! ¡Cuántos chicles hay! ¡143! ¡Ay, ay, ay! ¡Y la playa! ¡143! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, más o menos! ¡Ay, más o menos! ¡Ponchame ahí los chicles! ¡Ponchame ahí los chicles! ¡A ver si ella... ¡Que cuenten! ¡Cuenta ahí, mira! ¡El rojo, el amarillo, el blanco, el chinito, el blanco! ¡Que cuenten! ¡Que cuenten bien! ¡143! ¡Ale, no me digas, Alex! ¡Ale, no me vengas porque ya te conozco, Alex! ¡No me vengas con eso, Alex! ¡Ahí está! ¡Mi amor! ¿De qué pueblo me dijiste que eres? Carolina. Si aquí hay 143, te llevas 200 dólares. Si no hay, lo dejo para mañana. ¡Alex a las 3! ¡Alex a las 2! ¡Alex a la 1! ¡Sí! ¡143! ¡No enganches, mi amor, que no tenemos tus datos! ¡Quédate ahí, te llevaste 200 dólares! ¡Eso es! ¡En breve hacemos otro! ¡En breve hacemos otro! ¡Felicidades! ¡Felicidades, mi amor! ¡Se acaba de llevar los 200 dólares! ¡Muy bien! ¡Felicidades, mi amor! Y hablando de 200 dólares, ¡vámonos con Lotería Electrónica, Jadie! Los que tienen el concurso que más regalen este verano, nuestros buenos amigos de la Lotería Electrónica. ¡Oye, pompeate este verano con la Lotería Electrónica, que está regalando un total de 150 mil dólares en premios, desde 500 dólares hasta un gran premio de 50 mil dólares. Además, puede ganar premios de 10 y 20 dólares al instante. Participa jugando 5 dólares o más en cualquier juego de Lotería Electrónica y envía por correo tu cupón de participación instantáneo no premiado, que suben 5 dólares o más. Así que pompeate este verano con la Lotería Electrónica y participa ya. Para reglas y más detalles, visita la página oficial de Lotería Electrónica en Facebook. ¡Juega pa' que te pegues! Bueno, este juego es bien fácil. Atención allá en su casa. Yo tengo aquí a Inés. Inés, buenas noches. Buenas noches. ¿De qué pueblo eres, mi amor? Cataño. De Cataño. ¿Está más combinada? Inés está más combinada que una papeleta. Ahí está. Tiene, pero mira, combinada, combinada. Hasta los audífonos los tiene amarillos. La careta la tiene amarillo. Estaba combinada. Te felicito, Inés. Gracias. Muy bien. Inés, mira, tú tienes la caja 1. ¿Verdad? Y entonces, por aquí tengo a Ruth. Ruth, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? ¿Tú eres de qué pueblo, mi amor? Bayamón. De Bayamón. Ruth, tú tienes la caja 2. Ajá. ¿Ok? Y por aquí tengo a Lauren. 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 Sí. Lauren. 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 Yes. Thank you. Ok. Lauren. Tú tienes la caja 3. Pero hay un problema. Que una sola caja es la que tiene una ficha roja. Y obviamente al final vamos a comenzar a jugar. Y al final el que tenga la ficha roja se lleva los 200 dólares. Vamos a comenzar a jugar. Yo tengo las tarjetas aquí de todos los servicios que tenemos con la lotería. Inés, dime la tarjeta que tú quieras. Pega 2, pega 3 y pega 4. ¿El qué? Pega 2, pega 3 y pega 4. Pega 2, pega 3 y pega 4. Cambia la caja con una de la mesa. Si no, tómala de un participante. Pero cambia la caja con una de la mesa. Hay que cambiarla. Inés, ¿tú quieres cambiar la caja número 1 por la 2 de Ruth o por la 3 de Lauren? De Lauren. Ajá. Lauren. Vamos a ver, Inés. Por la 3. Por la 3. Ok. Ah, escucha, Lauren. Ah. Ok. Lauren, te cambiaron la caja. Ruth. ¿Qué tarjeta tú quieres? Powerball. Powerball. Powerball te dice. Dale tu caja al participante. ¿Cuál? Qué nervios. Que te caiga, que te caiga mal. ¡Qué! ¿Cómo es eso? Vamos, Ruth. ¿Cuál te cae mal? Habla claro. Ruth. Anda. Pues, a lo mejor no te cae mal, pero la menos, la menos bueno que te caiga. Inés o Lauren. Ay, 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 ay. Aquí se va a formar. Ay, Ruth. ¿Qué posición? Ah, aquí se la... Hablé con ella, soy con ella. ¿Cómo es? Que Lauren con ella no ha hablado. Ah, tipática. ¡Ah! ¡Ah! Ah, a Lauren. ¿A quién se la va a dar? Le doy la mía. Sí. ¿Verdad? Sí. Sí, dale la caja a un participante. ¿A quién se la da? A Lauren. A Lauren. ¿A Lauren? Ahí está. Ahí está. Esto sí, nea, tipática. Lauren, te toca, mi amor. Yo quiero la de... Multiplicador Lotto Plus. Multiplicador Lotto. Ah, exacto. Ahí está. Dice. Ok, muy bien. Toma la caja del de tu izquierda. Si no tiene, dale la tuya. Toma la caja. Ok. Ahora fue. Ruth es tu derecha, ¿verdad? Pues como se supone que estemos en un círculo, pero estamos haciendo distanciamiento, pues la izquierda tuya es Inés. ¡Ah! Se quedó con las tres cajas. ¡Sí, a Lauren! Arrasando. ¡Guau! Ok, vamos ahora con Inés. Inés, ¿cuál tú quieres mejor? Lotería electrónica. Lotería electrónica. ¿Ok? Ahí está. Lotería electrónica te dice, toma la caja del de tu derecha. Si no tiene, dale la tuya. Toma la caja del de tu derecha. Bueno, tiene que coger una de la oreja, entonces. Ahí está. Pues toma la caja del de tu derecha, que tu derecha, si tuviéramos en círculo, ¿eh? Flores, pues toma la caja del de tu derecha. ¿Cuál? ¿Se la quitaste otra vez? ¿Se la quitaste otra vez? ¿Cuál quiere coger ahora, Alex? ¿La uno, la dos o la tres? ¿Cuál quiere? La uno. Ok. La de ella, te quitó la de ella. Lista. Dime ahora, mi amor. ¿Instantáneo o Lotería de Puerto Rico? Instantáneo. Instantáneo. Ay, qué nervios. Ay, ay, ay. Quítale la caja a un participante. ¡Oh! ¡Oh! ¿A quién se la vas a quitar ahora? No me diga que se la va a quitar a Inés. ¿Vas a dejar pelar a Inés o le va a quitar una a Lauren? Ay, 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 ay. Dime, Ruth. ¿Está pensando? A Lauren. ¡Oh! ¿Cuál quiere? ¿La dos o la tres? La dos. La dos. Bueno, ahí está. No eran amigas, no eran amigas nada. Lauren, la venganza de Ruth. Te tocó Lotería de Puerto Rico. Dale la caja al de tu derecha. Si no tienes, tómalo a la de un participante. Pero como tienes. ¡Se quedó sin caja! Dale la caja. ¿Para qué vino Lauren aquí? El programa se quedó sin caja. Al de tu derecha. Al de tu derecha es esta. Ay, 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 a mí. Ok. ¡Wow! Ok. Lauren. Me dieron las tres, me las quitaron las tres. ¿Viste qué cosa? Lauren, thank you. Ok. Thank you very much. Ok. Inés, la que tenga la ficha roja se va a llevar los 200 dólares. Vamos a abrir una de las cajas de mi amiga Ruth. Ahora fue. La número dos. Y, y. No. No. Tiene verde. Están con vida, Inés y Ruth. ¿Tú te imaginas que es la de Lauren? Si aquí está la roja, Ruth gana los 200 dólares. Si no está, Inés se llevó los 200 dólares. Número tres. Número tres. Dos. Uno. ¡No! ¡Inés se lo llevó, Inés! ¡Eso! ¡Felicidades, Inés! Vamos a una pausa. Venimos rápido. Este Puerto Rico gana. Venimos ya. Se llevó los 200 de lotería. Todas se caen bien. Todas se caen bien. Que no sepa que vendrán. Que no sepa que vendrán. Que no sepa que vendrán. Que no sepa que vendrán.